El día de hoy te mereces que te digan cosas suculentas, cosas ricas, deliciosas. Sé que antojar a los mortales pecaminosos está muy mal, justo por esa razón lo hago. Algunas de las cosas más ricas son las siguientes. Entonces, cuando metes esa cosa y la dejas ahí hasta que suelta un aroma delicioso y una textura algo dura. Así es, lo pensaste a la primera, ¿verdad? Hablo de la pizza, entre otras cosas más ricas, como lo son los nachos, las tortas al pastor. No se diga de los cortes de carne, como la rachera, el tibón, término medio. Los boles, las alitas, los tacos. La comida mexicana es deliciosa. Ah, sé que ya antojé demasiado, ¿verdad? Una vez dicho esto, concluyo mi maldad del día. La comida mexicana es deliciosa. Gracias por ver el video.